Que tengo el arte de ser cantante, por eso voy a demostrarte De victorio de gigante, yo soy el más grande Línicamente, mentalmente, sorprendente Para esa gente algadete, que está de mente Pero si lo que sepa que acabo está grabado con honores gratos Universidades, hay comentarios que los gigantes no tienen un buen futuro Yo te lo juro que es lo mismo Delivery papi, está muy duro Delivery está muy duro